corretió a un par de niños que iban en una cuatrimoto y al huir precisamente del perro, cayeron a un canal con consecuencias fatales. Los dos, de manera lamentable, murieron ahogados y en la madrugada de este miércoles se localizó el cuerpo del niño que cayó a las aguas del canal del Riego, junto con dos primos. Los grupos acuáticos de bomberos rescataron con horas de diferencia a los cuerpos del adolescente Cristian, de 16 años de edad, y del menor José Carlos, de 5 años, quienes fallecieron ahogados, uno en el río San Lorenzo y otro en el canal de Riego, la sindicatura de Villa Ángel Flores, esto por allá en Nabolato. En la madrugada de este miércoles se localizó el cuerpo del niño que cayó a las aguas del canal de Riego, junto con dos primos, quienes jugaban a bordo de una cuatrimoto conducida precisamente por un adolescente. De acuerdo con el reporte, el lunes pasado, tres menores de edad estaban a bordo de una cuatrimoto conducida por un adolescente de 12 años de edad. Se paseaban en la comunidad de la Sauceda, en la sindicatura de Villa Ángel Flores, al parecer un perro los persiguió, por lo que al intentar eludirlo, los ocupantes de la unidad cayeron al agua. La mayor de ellos logró salir a la orilla, en tanto que un jovencito que presenció el accidente se arrojó al canal y logró rescatar a otro menor de tres años, que era arrastrado precisamente por la corriente, pero no logró sacar a su primo, José Carlos, que tenía cinco años de edad. Durante los primeros minutos de este miércoles, el personal del Cuerpo Acuático de Bomberos localizó el cadáver del menor ante la angustia de su familia que esperaba que estuviera vivo pese al tiempo que había permanecido bajo el agua. Pocas horas antes, otra unidad del Cuerpo de Bomberos rescató el cadáver del adolescente Cristian, de 16 años de edad, el cual presuntamente cayó por accidente a las aguas del río San Lorenzo, esto en una comunidad aledaña de las Bebelamas. Su cuerpo fue arrastrado por la corriente, lo que dificultó su localización por los cuerpos de rescate que durante dos días mantuvieron precisamente una continua búsqueda. Qué lamentable lo que ocurrió por allá, amigos del auditorio, en donde trataban de huir de un perro, iban a bordo de una motocicleta y al final de cuentas terminan en el canal para prácticamente terminar con su vida.